¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer un video, de hecho un tutorial, ya que en el anterior video hubo bastante duda de dónde se encontraban, dónde era el proceso de los hongos, cómo funcionaba más o menos. Voy a informar algunas cosas en pantalla, otras las voy a hacer aquí dichas en video y otras en edición, por si me pasa algún detalle. Primero que nada, un dato muy importante para encontrar la especie de hongos que nosotros buscamos, que esto ya varía dependiendo la zona. Nosotros, pues, por la zona, el clima, el estado, se encuentran este tipo de hongos, se encuentran regularmente en pastizales de excremento, de donde hay vacas, caballos, no sé cómo se llaman este tipo de zonas. Y entre el excremento de los animales, de las vacas regularmente, no caballos, vacas, vacas. Es entre excremento y entre un pastizal, es un dato importante, güey. Sí, tiene que ser un pastizal más o menos como el de nosotros, vuelvo y repito, este es para la especie de hongos. Regularmente, sí se encuentran en muchas zonas de la forma similar del excremento de vaca. Esto suele haber en muchas partes del mundo, por eso hago con esta forma. Pero, pues, dependiendo tu zona y tu región, podrías buscar cuál es la que te favorece a ti. Que hay muchas especies, la que nosotros hacemos, que se llama sanisidro, es el que se conoce porque son los que se dan más en esta zona. También tiene que ser un clima húmedo y soleado. Ocho mando, aquí encontramos uno. Creo que ya podría ser un tamaño considerable, pero está chico todavía. En la parte media, o casi hasta abajo, le sale como una faldita, güey. Y por abajo se suele ver que tiene también como el color entre azul y morado. Esta es la especie, igual, repito, son la especie que nosotros encontramos, buscamos. Este sería uno. Así falta que puedan crecer un poco más. Aquí hay también unos, pero creo que aún no es tan grande. Sí, de hecho, creo que este se pasó, vean. Aquí al parecer hay uno como que creció de más y se pasó. Y este otro de aquí, que apenas va a salir, que se ve un poco más pequeño. Hasta ahora creo que el más grande que hemos encontrado es el que está por allá, ¿no? El primero que encontramos es el más grande que hemos encontrado. Como pueden ver, este es el pastizal que estamos buscando, ya que solamente hemos encontrado uno que encontramos por allá. Y este también. Como pueden ver, es muy sencillo de identificar el hongo. El color. Déjenlo grabo con el lente macro para que se vea la diferencia. Ahí está con el lente macro. Y pues este sería un hongo, güey. Este es otro. Ahí pueden ver que hay varios. Bueno, ahí pueden ver otro. Este es el de los más grandes que habíamos encontrado. Vean, este se ve perfecto porque es el más... Ya tiene la falda, eso significa que... Si se fijan, pues dejo en muestra dos más o menos iguales. Cuando están recién saliendo, por así decirlo, están de esta cierta manera, ¿no? No sé si alcanzan a ver que es cerca del tallo, por así decirlo. Creo que se llama micelo. Este, está pegado al hongo. Empieza a crecer, güey. Y se despega en esta parte de aquí, no sé si se canse a ver. Que es porque pues ya se está abriendo, por así decirlo. Como cuando florece y pues ahí ya tiene como un poquito más de madurez, por así decirlo. Entonces ya quiere decir que jalan. Otra cosa también, traten de llevarlos en algún cesto o en alguna canasta que tenga hoyos, que tenga orificios. ¿Para qué? Para que con el movimiento pues vaya exparciendo las esporas por debajo. Pues no mates el ecosistema o pues se vaya a continuar el ciclo de vida. Cada que cortes los hongos deberías de darle unos pequeños golpecitos para que pues las esporas se exparsan. Y por eso también los llevas en este tipo de recipiente que tiene algunos hoyos para que en el moceso que lo llevamos pues también se puedan exparcir. Y al cortarlos pues le das unos golpecitos para que se exparsan. Ahí pueden ver ya que está un poquillo nubladillo. Ya tenemos su rato caminando y buscando. Encontramos no tantos. De hecho puede que en unos días más ya haya más hongos. Ya que encontramos muchos muy pequeñitos. Y pues en unos días puede que ya estén. Espero que les haya servido este tutorial. Espero que les haya servido este tutorial. Son datos básicos. Son datos que son para esta especie en concreto. Pero ya lo expliqué. Si tú vives en una parte de Sudamérica, en una parte de Estados Unidos, donde tú ibas. Busca qué tipo de hongos se genera. Cómo es más o menos el proceso. Pero regularmente el del excremento de vaca y en un pastizal suelen hacerse por casi todo el mundo. Y en las zonas de México la verdad es que son los más comunes. Como digo, el tiempo aproximado es entre agosto, casi septiembre. Tienes que checar. Puede que la primera ida no haya y encuentres muchos chicos. Puede que encuentres muchos ya más pasados. Es más o menos aproximar la fecha. No tiene que estar demasiado húmedo ni demasiado soleado. Creo que prácticamente sería todo. Espero que les haya gustado. Aquí dejen muestro los hongos. Estos son los que encontramos. Pueden ver. Todos comparten el mismo tipo de factor. Vean. No son exactamente igual. Pero si se dan cuenta, todos tienen algo similar. Igual pues la imagen ya la expliqué. Y la estarán viendo. Espero que les haya gustado. Yo soy Alejandro Pulido. No olvides suscribirte si no lo estás. Probablemente hagamos té con esto. Y lo hagamos rendar de una forma. Y pues en estos días estaré subiendo otro video. En el cual sea mi experiencia sobre esto. Espero que te haya gustado. Y ahora sí. Bye. No olvides suscribirte. 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 Gracias por ver el video.